Bueno, como me presentó ya Agos, mi nombre es Lucas, Lucas Sobarzo, tengo 32 años de edad, soy ya obrero de la comunidad misionera acá en Jucum, ya hace aproximadamente 11 años, 11 años que estoy sirviendo al Señor y hace unos 4 años junto a mi esposa, ya llevamos 4 años de casados, estamos como en la luna de miel todavía, como dicen algunos, pero los dos estamos sirviendo al Señor juntos, ella trabaja con mujeres y es abogada, y yo soy cocinero profesional y trabajo con todo lo que tiene que ver con gastronomía, así que para todos los que ahí me están viendo, nos están viendo, bienvenidos, la verdad que fui muy desafiado para poder compartir esta palabra de Dios para ustedes, y por ahí se hace más fácil hablarle a una cámara, por ahí cuando estás en la iglesia y ves la cantidad de gente que hay, es como que, no sé, a veces te da un poquito de miedo, de nervios, pero acá se hace más fácil, así que bueno, yo oro en mi espíritu para que vos puedas recibir de esta palabra, de lo que el Señor me dio a mí para compartirte, es algo que yo he vivido y sigo viviendo durante toda mi vida, como ven, ahí traje mi carga, traje lo que me pesa, la roca que me mantiene esclavo, así que yo oro para que el Señor te pueda hablar en esta noche, amén. Bien, algo que quiero poder contarles, algo de lo que quiero hablar es sobre la libertad, ahí me molesta un poco la cadena, pero no importa, yo voy a hablar igual y quiero hablar sobre la libertad, que cuando yo te digo libertad, ¿qué se te viene? ¿qué se te viene a la mente? Se te vienen las clases de Paula Rodríguez, se te vienen las clases de Jorge Río, ellos son pastores nuestros de acá de Juventud con una Misión, que siempre están hablando sobre la libertad y ser libres y echan fuera demonios, pero a vos, ¿qué se te viene cuando hablamos de libertad, de la palabra libertad? Y a mí me encanta, soy muy meticuloso, me gusta mucho averiguar y leer, buscar la etimología, el significado en hebreo y el significado en griego, para poder entender de qué está hablando, de qué significa en sí la palabra. Entonces, yo le puse a esta prédica un título, me encanta ponerle títulos a las prédicas, y el título es la parte de una canción que seguramente todos van a conocer, y dice, Libres como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Pero esa partecita, ese es el nombre de la prédica, así que anótalo ahí, para los que están tomando nota, pongan libres como el sol cuando amanece. Amén. Entonces, bueno, a ver, ¿qué se te viene cuando yo te digo libertad? ¿Qué se te viene cuando yo, o cuando escuchás a alguien hablar, sé libre o buscar liberación, buscar libertad en Cristo? Y yo estuve buscando ahí un poquito, la palabra libertad significa para muchos, en muchas partes del mundo, es una idea revolucionaria, ¿sí? La palabra libertad es motivadora, nos trae como una sensación de poder hacer lo que queremos, de dejar de estar presos, es como la antagonía a la esclavitud, ¿sí? La libertad, cuando decimos, sé libre o ahora sos libre, ya no tenés que hacer más lo que el otro te pide para hacer. En este caso, no sé, el esclavista, por así decirlo, cuando tenía su esclavo y el esclavo era libre, ya el esclavo no tenía que hacer lo que el dueño de esa persona le pedía para hacer. Entonces, literalmente, la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir responsablemente, ¿sí? ¿Para elegir qué? Para elegir cómo vivir en una sociedad, en un entorno, en tu grupo de amigos, para elegir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pero nosotros, como cristianos, hablamos de la libertad desde otro punto, desde otro ambiente y la libertad para nosotros, como cristianos, es poder elegir bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos pasa que nos encontramos como, ay, yo quisiera poder hacer lo que quiero de mi vida, ¿sí? Eso no es libertad, eso pasaría a ser anarquismo, ¿sí? Pero libertad significa poder elegir bien. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos diseña en su pensamiento, cuando ahí en Génesis 1 vemos el desenlace de la creación, de cómo Jesús, de cómo Dios va desarrollando las cosas, de cómo Dios va creando las cosas, vemos que el Señor también nos da la capacidad de elegir, ¿sí? La capacidad de tener libre albedrío, por así decirlo. Libre albedrío es un concepto que nosotros, como cristianos, utilizamos, que no está literalmente en la Biblia, pero lo entendemos como una doctrina teológica en la cual significa que podemos elegir entre hacer una cosa o la otra. Y Dios nos da este regalo, Dios te da este regalo a vos, te lo entrega y te da esta capacidad de poder elegir qué es lo que querés hacer, ¿sí? Por eso hace la creación, todo, pone un árbol en el medio del huerto y dice, este es el árbol del bien y del mal, no comas de él, podés comer de todos los demás, no comas de este árbol, ¿sí? Y ahí nos da la posibilidad de decir, bueno, como o no como, lo elijo yo, ¿no? Y en el medio de esta libertad que el Señor nos regala, claro, nos encontramos con muchas situaciones de la vida que nos roban esta libertad, ¿sí? Una de esas y la que todos conocemos es el constante engaño del enemigo, ¿sí? Y lo vemos de vuelta ahí en Génesis 1 cuando se le acerca a la mujer y le dice, che, no vas a morir, no, lo que pasa es que si vos comes de este fruto vas a ser igual a Dios, ¿sí? Y la engaña, ¿sí? La engaña y ella, junto con su esposo, con su marido, con su compañero, los dos terminan comiendo, terminan eligiendo lo que no tenían que elegir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de libertad, cuando yo hablo de libertad, hablamos en realidad de escoger el camino del bien, ¿sí? Hablamos de escoger lo que nos hace bien. Y por eso el Señor nos da la Biblia, por eso el Señor nos da este escrito, lo que yo tengo acá, toda la Biblia que todos nosotros tenemos, que es el escrito que nos va a ayudar a cómo mantener esa libertad, ¿sí? Entonces, ahí donde estás, en tu casa, te animo a ver si podés buscar Gálatas 5.13. Vamos a buscar Gálatas 5.13 y leerlo, para los que les gusta tomar nota. Gálatas 5.13. Gálatas 5.13, a ver qué dice Gálatas 5.13. Dice, entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino, servíos por amor los unos de los otros, los unos a los otros. Entonces, nosotros, el Señor nos regala, haciendo un poquito un recorrido de la historia, el Señor nos crea y nos regala la libertad, nos da la posibilidad de nosotros poder elegir. Pero a causa del pecado, a causa del engaño y a causa de las malas decisiones que nosotros tomamos, toda la humanidad es sumida en el pecado por haber comido del árbol del bien y del mal. Ahora, ahí comienza, en ese momento, en el momento en el que el Señor, Dios saca a Adán y Eva del huerto, los expulsa, comienza todo un trabajo del Señor para alcanzarte y para darte libertad. Comienza toda una jugada, por así decirlo, de Dios, que te va viendo, va viendo a su creación, va viendo a sus hijos y dice, no, no tiene que ir para acá, no tiene que ir para allá porque va a caer, porque va a pecar, porque se va a morir. Y comienza todo un plan redentor de Dios para poder llegar a tu vida y rescatarte y darte libertad. Por eso vemos en, vamos a leer ahí donde estás, con tu vida, vamos a leer Éxodo 22. En Éxodo 22 dice, yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Vamos a leerlo para no parafrasearlo. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué quiere decir el Señor acá? El Señor está diciendo a todo su pueblo que Él es el autor de la libertad que ellos están teniendo en ese momento. Es Él el autor de haberlos sacado de Egipto, haberlos sacado de donde estaban sumidos en servidumbre, en esclavitud. Pero, ¿qué pasa? Instantáneamente, el Señor les da, después de que les dice eso, les da lo que nosotros conocemos como mandamientos. Pero para el pueblo judío, o en realidad lo que significa mandamiento es una palabra en hebreo que significa Esta palabra es Aseret Hadibajan, que significa instrucciones a seguir. Entonces, el Señor no solo busca tu libertad, no solo busca que vos puedas ser libre, libre de la esclavitud. Después vamos a hablar un poquito de qué tenemos o qué podemos ser libres o qué cosas nos esclavizan. Y encima de que te hace libre, instantáneamente también te da algunos consejos para poder vivir esta libertad. Es como cuando vos te compras un auto, no sé cuánto hemos tenido la posibilidad de comprarse un auto, y te viene con el manual de instrucciones del auto. No son cosas que es, a ver, no es obligatorio que vos leas el manual ni que lo sigas al pie de la letra. Pero te va a servir muchísimo, si no sabes mucho de auto como yo, poder leer el manual para tener una guía de cómo poder conducir. Entonces, el Señor, a lo largo de la historia, nos va sacando de esa esclavitud, intenta, hace cosas para sacarnos de la esclavitud y también nos enseña cómo mantener, ¿sí? Entonces, ¿la libertad qué es? La libertad es una expresión de amor de Dios hacia mi vida y de mí hacia Dios, ¿se entiende? Hacia Dios y hacia las personas que nos rodean, a tu hermano, a tu esposa, a tu amiga, a tu amigo, a tus padres, ¿sí? La libertad es una expresión de amor y nosotros, como leímos en Gálatas, fuimos llamados a esa libertad. El punto acá es, ¿cuáles son las cosas que te están manteniendo atado? ¿Cuáles son esas cadenas como las que vos ves acá? ¿O cuál es esa piedra que te tiene esclavizado? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que nos esclavizan? ¿Qué son las cosas que hacen que vos termines eligiendo por lo contrario de lo bueno? ¿Me explico? Por eso, vamos a leer ahí Deuteronomio 13.15. Ahí anótalo. Vamos a leer Deuteronomio 13.15. Deuteronomio 13.15. Dice así, a ver. Deuteronomio 13. Perdón, 30.15. Ahí está. Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 15, dice Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor nos da este abanico de elección, ¿sí? Y para el mundo afuera, libertad sería, lo normal sería hacer lo que quiera hacer, aún si lo que quiera hacer sea malo, ¿sí? Aún darle rienda suelta a su elección de sexualidad, aún si quiere salir a robar, no sé. Son ejemplos, pero lo que quiero decir es, para la gente en el mundo, por así decirlo, la libertad sería poder hacer lo que quiero hacer, lo que mis instintos quieran, lo que mi corazón me diga, como dice la frase de una reconocida marca de gaseosa que dice Just, no, marca de gaseosa no, marca de zapatilla. Ahí está. Dice, just do it, como solo hacelo, si querés hacerlo, hacelo, si sentís de hacerlo, hacelo. Esa es la libertad para el resto de las personas. Pero a nosotros el Señor nos dice, no, libertad es que vos puedas seguir mis consejos en amor, que puedas elegir por hacer el bien. Como dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el mismo versículo en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículos 19 y 20, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí vemos que la libertad no solo nos alcanza a nosotros. La libertad que el Señor quiere traer a tu vida no solo te va a alcanzar a vos, sino también a tu descendencia. Y el 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Dice, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, o sea que le prometió Dios a tus ancestros, Abraham, Isaías y Jacob, que les iba a dar. Entonces, habiendo explicado un poquito lo que quiero compartirles, es que la idea de libertad, este concepto de libertad, básicamente va a definir lo que yo soy y hacia dónde voy. Va a definir si voy a elegir por el bien o si voy a elegir por el mal. La libertad es elegir el bien. Y la esclavitud, el antagonismo de la libertad, sería elegir el mal. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué pasa? Acá, claro, nos vamos encontrando con que, pucha, Lucas, me decís que el Señor me quiere hacer libre, pero después leo la Biblia y dice que soy esclavo del pecado. ¿Cómo puede ser que sea esclavo del pecado? Y digo, el Señor me quiere hacer libre, yo ya recibí a Jesús en mi corazón. No voy a cuestionar tu salvación, pero lo que quiero decir es, ¿cómo puede ser que en un momento me dice el Señor me saca a libertad y después me dice a través de Pablo, soy esclavo del pecado? Entonces, vamos a leer ahí en Juan 8, 34. Busquen en sus Biblias, Juan 8, 24. Juan 8, 24. Juan 8, 24. No, perdón, 34, ahí está. Y dice, Jesús les dice, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¡Oh, qué fuerte! Pero no entiendo, entonces, Lucas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo puede ser que me digas que yo soy esclavo del pecado, pero que el Señor me llama a libertad? ¿Sí? Pablo también dice en Romanos 7. Vamos a leer ahí Romanos 7. Ahí búscalo en tu casa. Vamos a leer Romanos 7. Enseguidita, después de Hechos, está Romanos. Romanos 7, versículo 14 y 17. Romanos 7, versículo 14 y 17. 14 y 17. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo está diciendo, hay cosas que no quiero hacer, no sé, un ejemplo. No quiero ser chismoso, no quiero hablar mal de Agostina, no quiero, no quiero, pero me termina saliendo porque me sale. No puedo detenerme, detenerme, no puedo tener dominio propio. Y dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice. Entonces, mismo Pablo, decimos, bueno, pero Pablo ya era cristiano, o sea, ya había aceptado a Jesús en su corazón, ya tenía conocimiento del Espíritu Santo, escuchaba al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que Pablo también, que Pablo también esté luchando con el pecado, con la esclavitud, con que sea esclavo de algo, con que no pueda retener su carne, o refrenar su carne? ¿Sí? Y vamos a leer en el mismo capítulo, o sea, capítulo 7 de Romanos, vamos a leer el 24 y el 25. Dice, el 24 dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar a mí del pecado? ¿Quién me va a librar de lo que me mantiene esclavo? ¿Sí? Y en el 25 dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero quedémonos con la parte primera del versículo. Dice, Gracias a Dios doy, porque es Jesucristo nuestro Señor el que nos trae libertad. Amén. Me van siguiendo hasta ahí, pongan corazoncitos, todo para que nos podamos, podamos entender lo que estamos compartiendo. Entonces, ¿de qué podés ser esclavo hoy por hoy? Esclavo podemos ser del miedo. Ay, si salgo afuera y no uso el barbijo y no me pongo el alcohol en gel, me va a agarrar coronavirus y me voy a morir. No sé. Un ejemplo. ¿De qué cosas te mantienen en un constante temor? ¿Qué cosas te mantienen en un constante miedo? Miedo a morir, miedo a fallar, miedo a nunca ser lo suficientemente bueno para agradar a Dios. ¿Qué miedos te mantienen atado? ¿Qué miedos te mantienen a una roca que no te deja caminar, que te pesa? Preguntale al Espíritu Santo, ¿cuáles son los miedos que te tienen atado? Le damos Génesis 3. Estamos dando como una vuelta por toda la Biblia. Vamos a leer el principio. Génesis 3. Que es ahí donde vemos a Adán y a Eva esconderse de Dios. Génesis 3.10. Dice, Y él respondió, o sea, ya había tenido una conversación Dios con Adán. Le dice, che, ¿dónde estás? Y Adán le dice, Lo que pasa es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dice, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos que vos estás viviendo ahora o estás atravesando que te alejan de Dios? Que te hacen esconderte de Dios. Que te escondas de tu llamado. Que te alejes de tu llamado. Que te alejes de lo que el Señor tiene para darte. ¿Cuáles son esas suposiciones que tenés en tu mente y en tus pensamientos que dices, No, yo creo que no se va a dar. Este proyecto misionero en mi vida no creo, no creo que se pueda dar. ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo gente que me mantenga? ¿O una iglesia que pueda ofrendar? ¿O este trabajo, este emprendimiento no se va a dar porque la verdad que soy pésimo, soy mediocre? ¿Cuáles son las cosas que te están manteniendo atado y que no te están dejando disfrutar libremente de tu libertad? Una pueden ser los miedos. Dos, como punto dos, pueden ser los hábitos. ¿Qué hábitos estás teniendo en tu vida que te alejan de Dios? ¿Qué hábitos? No sé, pasás mucho tiempo en la compu, pasás mucho tiempo viendo series. No digo que las series están mal, me encanta ver series. La gente que me conoce sabe que me encanta ver series, películas, todo lo que es cine, me apasiona. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué hábitos tenés normalmente que hacen que le prestes más atención a eso que a Dios. ¿Qué hábitos estás teniendo que le dediques más tiempo a eso que a una relación o a una intimidad con Dios? Las mentiras, constantemente mentimos para no quedar mal, para que la gente no nos rechace por un miedo al rechazo. ¿Estás luchando con la mentira? La mentira está haciendo que tu vida sea más apagada, que no te puedas relacionar, el engaño. Yo he conocido gente durante mi vida que vos le decís como, no sé, a ver, lavaste el vaso. Sí lo lavé y vos ves que el vaso está ahí todo sucio, ¿entendés? Es como, sí, pero ¿cómo lo lavaste? O lo lavaste mal o no lo lavaste, ¿me explico? Y resulta que me estaba tratando de mentir, me estaba tratando de engañar. ¿Qué cosas, qué mentiras hay en tu vida hoy? ¿O con qué mentiras estás también luchando? Mentiras que el mismo enemigo te trae, el mismo engaño, como lo vimos en Génesis. No, el diablo ahí diciéndote, no, vos comés el fruto, no pasa nada, no pasa nada. O el diablo te dice, no, tranquilo, seguí haciéndolo. ¿Qué mentiras te estás creyendo en este tiempo? Más en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, en el que por ahí pasamos más tiempo solos. ¿Con qué cosas son las que estás luchando en este tiempo? O lo otro pueden ser pecados. ¿Con qué pecados estás luchando? ¿Estás luchando con la murmuración? ¿Estás luchando con la queja? ¿Estás luchando con robar? ¿Estás tomando lo que no es tuyo? ¿Estás luchando con inmoralidad sexual de cualquier índole? En tu pensamiento, si estás mirando pornografía, si te estás masturbando a escondidas. ¿Qué son las cosas? ¿Qué son los pecados? Ahí vos tratá de identificar junto con el Señor cuáles son los pecados que te mantienen atado, te mantienen preso. Vamos a leer Salmos 32, ahí donde vemos a David escribir muchos de ellos. Salmos 32, 3 dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David está diciendo, mientras no dije lo que sentía, no dije lo que estaba dentro mío, no confesé mis pecados, mis huesos se envejecieron. Y básicamente lo que está diciendo es, la pasé mal, che, la estaba pasando mal por no poder hablar de lo que me estaba pasando. Entonces, el Señor te quiere traer libertad a tu vida. El Señor quiere hacerte libre, el Señor me quiere hacer libre. Aún más, y no porque estés en cierta posición, o porque seas tal pastor, o tal líder de tu iglesia, o hagas tal cosa, no tengas nada en qué buscar libertad en el Señor. Y ahora, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo somos libres de lo que nos pesa, de la roca que venimos arrastrando, de la cadena que tenemos atada al pie? ¿Cómo somos libres? En Gálatas 5.1, busquemos Gálatas otra vez. Gálatas 5.1, Gálatas 5.1, dice, Estad pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra forma para poder llegar a ser libre también hay que confesar nuestros pecados. Como decía David en el Salmo, Mientras cayé, cuando cayé, tuve enfermedades, mis huesos me dolían, mis huesos se envejecieron. Lo ideal, lo esencial para lograr esta libertad en Cristo es confesar nuestros pecados. Por eso, Primera de Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Amén. También, otra forma de llegar a esta libertad es atendiendo a los consejos del Señor. Ahí si querés anotarte Salmo 119.45, y lo vamos a leer. Salmo 119.45, dice, Y andaré en libertad porque buscaré o porque busqué tus mandamientos. Como hablábamos al principio, cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud en Egipto, enseguida le da un formato para poder mantener esta libertad. Entonces, como punto número tres, para ser libres hay que estar atentos y seguir los consejos del Señor. Amén. Intimidad. Y yo creo que acá esta es la esencial para poder ser libres. Intimidad con el Señor. Vamos a leer Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros mantenemos una intimidad con el Señor, eso nos va a traer libertad. Eso me trajo libertad a mí, en mi vida. A modo de un pequeño testimonio, yo por muchos años luchaba con pornografía, luchaba con ver pornografía y entendía, como muchos de nosotros entendemos, que estaba mal. Y trataba de no hacerlo, y trataba de no hacerlo, y a veces me ponía mal porque luchaba carnalmente en contra del pecado. Pero un día escuché una palabra de alguien que decía, sos libre, vas a ser libre si conoces al Señor. Yo decía, pero cómo, si yo ya soy cristiano, lo mismo que te comentaba hace un rato. Cómo, yo ya soy cristiano, escucho a Dios, lo amo de corazón, me apasiono por Él, hago lo que Él me pide. Dice, no, 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 pero necesitas un encuentro personal con el Señor. Necesitas un encuentro personal con Él. Vos y Él. Un conocerse mutuo. En el cual vos abras tu corazón al Señor. Y en el cual vos puedas conocerlo profundamente. Y ahí es donde el Señor me dio una palabra. Y esta palabra en Éxodo, es cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le pregunta, tienen toda una serie de conversación con el Señor, y Jehová le dice, bueno, pero anda y decile tal cosa. Y dice, no, pero ¿a nombre de quién voy? Decile que vas al nombre de yo soy el que soy. Y ese nombre en mi vida tuvo un impacto tan profundo, tan profundo, que trajo libertad a mi vida. Esa misma libertad, ese mismo conocer a Dios, es lo que yo te quiero animar en esta noche para que puedas buscarlo, para que puedas encontrarte con Él. Y ahora sí, vamos a leer, para ir terminando, Juan 8, Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Vamos a leer. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te va a hacer libre. Cuando vos tenés un encuentro personal con Jesús, cuando vos te disponés a encontrarte con Él, es Él quien se lleva tus cargas, es Él quien se lleva tu pecado. Mira, Jesús, cuando muere, va hasta lo más profundo, hasta lo más profundo del infierno, a decir, ¿dónde están mis hijos? Yo vengo a pagar sangre por su libertad. El Señor está queriéndote hacer libre en el medio de la pandemia, en el medio de tus miedos, en el medio de tus pecados, en el medio de las intimidaciones del enemigo, en el medio de pensar, de vos pensar que nunca vas a llegar. El Señor te quiere hacer libre. Y yo te animo que ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, con tus amigos, con tus compañeros, yo te animo a que puedas cerrar tus ojos en un acto de buscar al Señor profundamente. Y quiero orar, quiero orar por tu vida, quiero declarar estas verdades en tu vida. Amén. Quiero que seas libre, como yo lo fui de la pornografía. Quiero que vos busques tu libertad con el Señor. Si caes donde estás, yo te animo a que busques al Señor. Quiero que seas libre. 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 Gracias.